¡Suscríbete al canal! Podemos concebir que las mujeres sigan sin tener el mismo acceso a las nuevas tecnologías que los hombres. Si las políticas de los gobiernos de cada país no estimulan el acceso igualitario de las mujeres a la educación y la responsabilidad de los cuidados no es equitativa entre hombres y mujeres en las familias, seguiremos estando postergadas sin acceso al mundo moderno y a las oportunidades de información, educación y trabajo. ¡Infórmate! ¡Discútenlo con tus gobernantes! ¡Asegúrate que defiendan los derechos de todas las mujeres cuando resuelvan las metas de la agenda post-2015! ¿O prefieres esperar otros 15 años más para ser escuchada? ¡Mujeres! ¡Nuestra era está llegando! ¡Somos anónimas! ¡Somos millones! ¡No perdonamos! ¡No olvidamos! Y cuando nos organizamos, somos muy pero muy molestas. ¡Esperadnos! Gracias por ver el video.